Mañana es un placer en esta ocasión poder conversar con el arquitecto Oscar Batres, quien es museógrafo y con quien vamos a conversar en nuestro Martes de Museos sobre la historia del Museo de Antropología, David J. Guzmán. Qué placer, arquitecto, ¿cómo está usted? El placer para mí, especialmente un saludo para toda la audiencia que está pendiente del programa Martes de Museos. El Museo Nacional de Antropología, ahora en este mes precisamente, está cumpliendo 131 años de haber sido fundado. Gracias a la iniciativa del destacado científico, doctor David J. Guzmán. Y es así como inició y fue en el año 1983 que se funda este museo y por decreto legislativo, pues nombrado el Museo Nacional de El Salvador. Sí, fue durante la administración del doctor Rafael Saldívar, el 9 de octubre de 1883, precisamente se comienza a describir la historia de este museo y la historia quizá de todos los museos que podrán ahora tener presencia en nuestro medio. Bueno, háblenos un poco de cómo inició ese trabajo en el museo. Como la mayoría de algunos de los museos nunca son fundados con un edificio propio, comenzó precisamente sus labores de difusión, su trabajo científico en los espacios interiores de la antigua Universidad Nacional, ubicado precisamente al edificio al costado poniente de la catedral. ¿A partir de cuándo contamos ya con esta ubicación del Museo Nacional David J. Guzmán? Sí, también la historia adversa, diríamos, de los edificios que ocupó el Museo Nacional no le fue favorable. Inclusive en 1913 se cerró porque se dijo que no estaba cumpliendo con los propósitos por los cuales había sido fundado. Posteriormente, allá por finales de los 50, el presidente de ese momento dijo que era bueno acompañar para el proyecto de la apertura de la Feria Internacional, poder contar también con un espacio para mostrar la cultura nacional. Así fue como inició el diseño y la construcción del edificio precisamente en los terrenos donde actualmente nos encontramos, donde ahora tenemos este bello y hermoso edificio. En la administración de don Roberto Galicia, una persona visionaria, muy sensible a la cultura, y bueno, él propuso como proyecto de su administración al entonces presidente doctor Armando Calderón Sol que el Museo Nacional se iba a diseñar y se iba a construir. Arquitecto, ¿desde cuándo esta es su casa? Sí, entré a estas instalaciones el 16 de febrero de 1995, en el 96, 1996, y entré precisamente como asistente a la biblioteca especializada del Museo Nacional. Y eso me abrió puertas para conocer un poco de los investigadores que llegaban a consultar a la biblioteca, conocía a muchos de ellos, Bill Fowler, el doctor Bill Fowler, Paul Amaroli, que yo los veo más como salvadoreños, aunque son norteamericanos de nacionalidad, pero yo los veo como salvadoreños porque han pasado mucho tiempo compartiendo de sus experiencias y que le han aportado mucho al estudio de la arqueología salvadoreña. Tengan en consideración que el Museo Nacional, como los museos regionales y los museos de sitios que administra actualmente la Secretaría de Cultura, son espacios para el conocimiento. Creo que es un espacio que nos permite muchas posibilidades de poderlo disfrutar, de poderlo gozar, y bueno, para conocer más de lo nuestro. ¡Gracias!